PASO DOBLES 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 Y a mí me espera en el puerto, tengo una barca de plata para llevarte conmigo cuando amanezca serrana. Cuando amanezca serrana tengo una barca de plata. Vente conmigo serrana que yo te quiero, vente conmigo serrana la mar. Vente conmigo que tengo pa' ti un lucero para que envidie el brillo. Vente conmigo que tengo pa' ti un lucero para que envidie el brillo. Tengo una barca de plata para llevarte conmigo cuando amanezca serrana. Cuando amanezca serrana tengo una barca de plata. Vente conmigo que tengo pa' ti un lucero para que envidie el brillo. Vente conmigo que tengo pa' ti un lucero para que envidie el brillo. Vente conmigo que tengo pa' ti un lucero para que envidie el brillo. Vente conmigo que tengo pa' ti un lucero para que envidie el brillo para que envidie el brillo. Vente conmigo que tengo pa' ti un lucero para que envidie el brillo para que envidie el brillo para que envidie el brillo. Vente conmigo que tengo pa' ti un lucero para que envidie el brillo para que envidie el brillo. Y tu corazón siempre me espera Y cuando te digo que yo soy tu amo Te hago prisionera Yo te hago prisionera de mis labios Yo te hago prisionera de mis labios Yo soy tu amo Torremolino Te llevo en mi corazón Tu playa y tu sol Tu luz y color Que tienes en cielo andaluz Aire de fiesta Se siente en cada lugar Torremolino Quisiera a tu lado yo estar Si este año allí también yo voy Todas las calles recorreré Buscando en ellas un nuevo amor Que a mí me recuerde La chica que soñé Torremolino Te llevo en mi corazón Tu playa y tu sol Tu luz y color Que tienes en cielo andaluz Aire de fiesta Se siente en cada lugar Torremolino Quisiera a tu lado yo estar Torremolino 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 Te llevo en mi corazón Te llevo en mi corazón Te llevo en mi corazón Tu playa y tu sol Tu luz y color Que tienes en cielo andaluz Aire de fiesta Se siente en cada lugar Torremolino Quisiera a tu lado yo estar Torremolino 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 Tengo el corazón cancillo y la carita de pena. Tengo el corazón cancillo y la carita de pena. Tengo mi rumbo perdido por culpa de una condena. Tú fuiste mi voluntad, mi vida entera te di. Ya cambio de mi verdad. Ay, 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 ay. Tú te reías de mí. Pena, yo siento pena. Dios mío, de mi alma, qué penita tengo. Yo tengo pena en el alma, una pena que he borado y un cuchillito clavado que en la garganta me ahoga. Traicionaste mi santo cariño y en la terena me veo por ti. Voy llorando lo mismo que unir y vivir sin que nadie sabiare de mí. Carcelero, mi carcelero. No me abra la puertecita, que de penita me muero. No me abra la puertecita, que de penita me muero. No me abra la puertecita, que de penita me muero. España tiene salero. España tiene alegría. Y si no fuera español, para España me vendría. España, 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 es lo que hacen los turistas cuando vienen por acá. España, España, ellos saben que es lo nuestro de la felicidad. Todas las naciones tienen algo que la diferencia a las demás, pero nuestra España tiene un verbo que todas quisieran imitar. España, 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 es lo que hacen los turistas cuando vienen por acá. España, 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 ellos saben que es lo nuestro de la felicidad. Todo lo que aquí vienen de Francia, Alemania, Suiza y Portugal, busca nuestro sol, nuestra alegría y vivirá. Cosas que no tienen por allá, Cosas que no tienen por allá. Cosas que no tienen por allá. España, 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 es lo que hacen los turistas cuando vienen por acá. España, 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 ellos saben que es lo nuestro de la felicidad. Cosas que no tienen por acá. Cuando vienen por acá, españolea, españolea, ellos saben que los nuestros les da la felicidad, españolea, españolea. Por el camino de Loja, dos jinetes van marchando, uno va para Sevilla, otro va para San Fernando. El que va para Sevilla, se lleva mi día entera, y el que va para San Fernando, se lleva mi compañera. Y sé que no volverá, la que me quiere beberá, y sé que no volverá. Solo quedo en la terena, sin tener culpa de nada, para sufrir esta condena. Por el camino de Loja, los jinetes se han perdido, y yo solito en la terena, sufrí por un delito. Y la curva no fue mía, si en la taberna yo estaba, y por los celos de un hombre a rosa, la apuñalaba. Y la curva no fue mía, si en la taberna yo estaba, y por los celos de un hombre a rosa, y por los celos de un hombre a rosa. Y la curva no fue mía, si en la taberna yo estaba, y por los celos de un hombre a rosa, y por los celos de un hombre a rosa. Y la curva no fue mía, si en la taberna yo estaba, y por los celos de un hombre a rosa. Y la curva no fue mía, si en la taberna yo estaba, y por los celos de un hombre a rosa. Y la curva no fue mía, si en la taberna yo estaba, y por los celos de un hombre a rosa, y por los celos de un hombre a rosa. Y la curva no fue mía, si en la taberna yo estaba, y por los celos de un hombre a rosa, y por los celos de un hombre a rosa, y por los celos de un hombre a rosa. Y la curva no fue mía, si en la taberna yo estaba, y por los celos de un hombre a rosa. Y la curva no fue mía, si en la taberna yo estaba, y por los celos de un hombre a rosa, y por los celos de un hombre a rosa. Y la curva no fue mía, si en la taberna yo estaba, y por los celos de un hombre a rosa. ¡Maria! Y la curva no fue mía, si en la taberna yo estaba, y por los celos de un hombre a rosa, y por los celos de un hombre a rosa, y por los celos de un hombre a rosa. Y la curva no fue mía, si en la taberna yo estaba, y por los celos de un hombre a rosa. Y cuando quieren de vera, ay, 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 de vera, entregan su corazón. ¿Por qué me viene diciendo, de qué me quiere y adora, si en tanto vuelvo la espalda, de cualquiera te enamora, te divierte por la noche. Luego viene y lo niega, y quiere como mentira, volver a la fe, te ciega. No me mires a los ojos, porque lo comprenderás, que estoy queriendo de vera, no lo quiero negar. No me mires a los ojos, porque muy azules son, y cuando quieren de vera, ay, 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 de vera, entregan su corazón. ¡Suscríbete al canal! Desde tu casa a mi casa, hay un muro de silencio. Desde tu casa a mi casa, y yo lo voy recorriendo. Y yo no sé qué me pasa, cuando yo siento tu aliento. Mira, 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 mírame bien a la cara, mira, mira, mírame por compasión, mírame bien a los ojos, y dame, dame, dame tu corazón. ¡Suscríbete al canal! 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 con ilusión En el volcán de tu boca se están quemando mis besos y tus ojos cuando miran son dos puñales, puñales, puñales que se clavan en mi pecho porque sé que no me quieren y yo no vivo sin ti yo te imploro de rodillas que no estoy aparte de mí seductora, seductora con tus besos de amor y vivió seductora, seductora con tus besos de amor y vivió tengo celos, tengo penas porque nunca me ha querido tengo celos, tengo penas porque nunca me ha querido seductora, seductora porque nunca me ha querido llevo sobre mis espaldas siete cruces de dolor siete chorros de mi sangre que están brotando, brotando, brotando de mi pobre corazón ya no me importa la muerte porque no siento el dolor que me hiere tu desprecio y me mata tu traición seductora, seductora con tus besos de amor y vivió seductora, seductora con tus besos de amor y vivió tengo celos, tengo penas porque nunca me ha querido tengo celos, tengo penas porque nunca me ha querido seductora, seductora porque nunca me ha querido seductora, seductora Porque nunca me ha querido Gracias por ver el video